¡Qué bueno que sigue en Congreso TV! Yo soy Félix Carnaya y le presento la información más importante que se ha generado en México y el mundo hasta el momento. En reunión de conferencia para la programación de los trabajos legislativos, las y los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México y la Junta de Coordinación Política avalaron el orden del día para la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles 31 de agosto, la cual será la última del primer año de trabajos legislativos de la segunda legislatura. La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen respecto a una iniciativa con modificaciones para reformar la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal en materia de transformación de residuos en energía. La diputada Tania Larios, presidenta de la Comisión, explicó que se trata de una reforma que busca impulsar el aprovechamiento de los residuos para la generación de energía limpia, dándole atribuciones a la Secretaría del Medio Ambiente para que instrumente los procesos idóneos. Además, se probó un dictamen sobre varias iniciativas de reforma a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, entre ellas una que busca fijar plazos de 15 días para que las autoridades respondan a las solicitudes de poda o retiro de árboles y la otra para que los cuerpos de agua de la Ciudad de México sean considerados áreas de valor ambiental. La Comisión de Seguridad Ciudadana del Legislativo Local avaló un exhorto al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Hartuch, para que a través de la Policía Cibernética sean investigadas y eliminadas las páginas fraudulentas en Internet que ofrecen viajes de bajo costo para estafar a usuarios, conocidas como montaviajes, y se informe a la ciudadanía sobre cómo evitar estos engaños. A propuesta del diputado Jorge Gaviño, el exhorto también fue dirigido a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a efecto de que se investigue y persiga a los autores de este tipo de fraudes. También fue aprobado un exhorto para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en colaboración con la Subsecretaría de Control de Tránsito, intensifiquen los operativos viales a fin de sancionar a los conductores que circulen en los carriles exclusivos confinados o en contraflujo con el objetivo de prevenir accidentes y desahogar la construcción vial en la capital. Durante el foro de asistencia del INAPAM y cuidados paliativos del adulto mayor, convocado por la diputada Silvia Sánchez Barrios, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de México, se reafirmó el compromiso de promover e impulsar los derechos de las personas adultas mayores de la capital, así como reflexionar sobre los cuidados paliativos que se requieren para atender de manera adecuada a las personas mayores. Con la participación de Cristina Ramírez Santos, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el foro fue útil para compartir experiencias, datos duros sobre la vejez en México y alternativas para garantizar los derechos de las personas adultas mayores. Ramírez Santos invitó a conocer sus derechos y en caso de que estos sean vulnerados, se acerquen al área de asistencia jurídica que ofrece el INAPAM. Datos del INEGI indican que para el 2021 en México la población adulta mayor representó el 12% de la población, con más de 15 millones de personas mayores de 60 años. La Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México aprobó el segundo informe de receso, el segundo informe semestral y el informe anual correspondiente al primer año de actividades legislativas. La diputada Frida Jimena Guillén, quien preside esta comisión, expuso que durante el primer año de actividades legislativas le fueron turnados a la comisión 18 instrumentos legislativos, nueve para emitir dictámenes, uno de opinión, ocho para trabajar en comisiones unidas. Las y los integrantes de la comisión celebraron el trabajo hecho el primer año de trabajos, así como el esfuerzo por generar acuerdos, las mesas de trabajo y foros. La Secretaría de Salud informó que hasta el 29 de agosto están confirmados 104 contagios debido a la cínica en 25 entidades federativas del país y ninguna defunción. La mayoría de casos se presentan en la Ciudad de México con un total de 279, expuso que se identificaron en total 1.146 personas que cumplen la definición operacional de caso probable, de los cuales 504 están confirmados, 252 en estudio y 390 descartados mediante prueba de laboratorio. La Secretaría de Salud dio a conocer que este mes de agosto realizó jornadas médicas durante las que prestaron 694 servicios de salud en el Centro Baronil de Reinserción Social Santa Marta Acatipla y el Reclusorio Preventivo Baronil Sur se prestó ayuda médica en la primera jornada a 103 personas del Centro Baronil de Reinserción Social Santa Marta Acatipla con servicios como toma de glucosa capilar, función arterial, índice de masa corporal, pruebas rápidas de VIH y sífilis, así como pláticas sobre salud dental. En la segunda jornada de salud en el Reclusorio Preventivo Baronil Sur se proporcionaron 50 consultas generales y 26 odontológicas. Un total de 1.896 menores de edad desaparecieron en México durante el 2021 de a conocer este martes la Red por los Derechos de la Infancia en México. Según el reporte, la infancia cuenta en México 2022. Cada día desaparecen 14 niñas, niños y adolescentes en el país. Indica que la mayoría de las personas desaparecidas son mujeres de 0 a 17 años. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este martes su política de subsidiar el precio de las gasolinas porque dijo que sin ella el país tendría una inflación por encima del 14% y se habría afectado el ingreso de los trabajadores y la población en general. En su matutina dijo que se logró que la inflación en energéticos solo esté en 0.6%, cifra similar a la que tiene Estados Unidos. Mijail Gorbachev, el último presidente de la extinta Unión Soviética y padre de la perestroika, falleció hoy en Moscú, tenía 91 años. Fuentes del Hospital Clínico Central, citadas por la agencia RIA Novosti, confirmaron la muerte del exmandatario como consecuencia de una larga y grave enfermedad, que no especificaron. Según la agencia TAS, Gorbachev será enterrado en el cementerio de Novo de Vichy, de Moscú, donde yacen los restos de destacados personajes de la historia de este país. Se encuentra también la tumba de la esposa de Gorbachev, Raiza. Le agradezco su atención y lo invito a que siga pendiente de la programación de Congreso TV, La Señal de la Pluralidad. Nos vemos en la próxima. Gracias.